Hola, los chips o virutas son subproductos de la madera, aparecen generalmente en el proceso de cepillado. Se les puede dar bastantes usos, por ejemplo en la tienda los venden para mascotas, pero hoy les enseñaremos cómo utilizarlos en el jardín, ya que pueden ser un excelente estructurador del suelo. En los años 80, en Francia y Suiza, se empezó a usar chip de madera para cultivo a gran escala, como una alternativa a la turba, demostrando ser un excelente heredor, ya que como sabemos, las raíces necesitan oxígeno para nutrirse. Además, tienen la capacidad de absorber agua, manteniendo una buena condición de humedad en el suelo. Con el tiempo, se irán degradando y pasarán a formar parte de la materia orgánica de la tierra. Entre las plantas que más agradecen un suelo bien aireado están los bulbos, que en suelos arcillosos y con mal drenaje pueden podrirse. Aprovecharemos este suelo bien estructurado con la viruta para plantar diferentes colores de gladiolos, que florecerán en verano. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos la pregunta de Juan Gabriel Neira, quien quiere fertilizar su jardín en primavera y no sabe si hacerlo con uria o con salitre. El ideal es utilizar un fertilizante completo que tenga NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, más microelementos. El problema con el salitre o la uria es que solamente contiene nitrógeno, que además no viene recubierto. Por lo tanto, si cae en exceso, podría incluso afectar a las plantas. Para no contaminar el suelo, hay que tener cuidado de que la viruta no provenga de una madera que haya sido pintada o barnizada. Si tiene alguna consulta, puede escribirnos en nuestro sitio web jun.cl, donde además podrá revisar este programa. ¡Nos vemos! ¡Gracias!